Vuelve para atrás y empiezas por la primera ¿Me la presento? Bueno, sí, igual sí Así la gente sabe Y ahora no puedo, ¿eh? Voy a ir Es el directo, ¿eh? Es el directo ¿Ya está? ¿Mira? Ahora sí Es mejor para que Bueno, buenos días Yo me llamo Paulo González Soy biólogo Soy botánico Tengo doctorado en Universidad de Conservación por la Universidad Federal de Alagoas de Brasil Y me quiero muy contento de estar aquí de poder hablar de temas que yo he estudiado en mi doctorado que es como el uso tradicional de madeira es una amenaza a los bosques secos Además, me quedo feliz de poder hablar de un ecosistema de Brasil que es muy poco conocido hablar de nuestra cultura de nuestra gente Entonces, espero que nosotros estén bastante a gusto también Los bosques secos Neotropicales son un bioma que tiene una distribución amplia y fragmentada Nosotros los encontramos desde México Caribe Argentina En Brasil, por ejemplo encontramos bosques secos Neotropicales en la región Nordeste y también en la región central y un poco que hay al sur también Los bosques secos Neotropicales tienen como característica tener apenas dos estaciones en el año Por ejemplo tenemos un periodo seco que es muy largo puede llegar hasta ocho meses en un año y un periodo de lluvias que es muy corto que puede tener hasta dos tres meses Entonces, tenemos un tipo de vegetación que es muy típica de esta región tienen un docel muy más abierto que los bosques úmidos tropicales pero no son tan abiertos como los campos o las franerías que conocemos también Aunque los bosques úmidos tropicales sean conocidos por su diversidad muy, muy grande como se habla tanto de la mazonia por ejemplo Los bosques secos Neotropicales también tienen una gran biodiversidad también tienen su importancia cultural económica ambiental Hay mucha gente que depende de estos bosques para su alimentación para uso de plantas medicinales para alimentación del ganado De acuerdo conforme con datos de la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura hay más o menos como 1,3 mil millones de personas que dependen de madera de bosques para construir sus casas como vemos aquí que es muy típico de lo que voy a hablar este tipo de casas con madera y con este tipo de como se llama barro de casa de taipa en Brasil y hay también aproximadamente 3 mil millones de personas en todo el mundo que dependen de biomassa de bosques para cocinar o para calentar entonces si pensamos que es un uso tradicional de la madera es apenas gente que utiliza madera para cocinar es muy poca cantidad pero si pensar en esto todos los días toda esta cantidad de gente utilizando esta cantidad de madera puede tener algún efecto sobre el ambiente es hora de empezar hablar del tipo de bosque seco que yo he estudiado en Brasil que fue en la región donde yo he se meto doctorado este tipo de bosque seco que hay en la región nordeste de Brasil se llama caatinga y quiere decir en idioma indígena tupi guarani bosque blanco y al mirar esta fotografía podemos comprender muy fácilmente por qué se llama bosque blanco y durante este periodo seco que es muy largo muchas espécies de árboles pierden sus hojas entonces estos bosques tienen esta característica típica blanca casi todos si sin hojas pero hay una transformación mágica con el pez en que se lluvia parece que estamos viendo aquí un bosque úmido es una transformación un cambio muy muy radical entonces esta región de este tipo de bosque también tiene una fluvialidad muy baja y tenemos una flora que está muy adaptada a este tipo de ecosistema tenemos muchas cactácea bromeliácea muchas espécies con espinos como este tipo de cácto aquí melocactos presentes y hay espécies que además tienen muchos espinos como los cáctos y las bromelias también tienen terribles que acumulan el agua y así es una adaptación para vivir este ambiente con muy poca disponibilidad mismo de tener honras otra vez. Y aquí atrás teníamos una especie de árbol que tenga honras especializadas para acúmulo de agua. Es como un tubérculo, como una batata, una batata muy grande para acúmulo de agua y el perigo seco. Pero hay una otra palabra para denominar esta área y es una palabra que tiene un significado político, ahora que también se llama Sertão. La palabra Sertão es una palabra de origen portuguesa, y los portugueses empezaron la colonización en Brasil, empezaron por la región litoránea. Entonces la palabra Sertão quiere decir tierras que son muy muy lejanas, muy difíciles de llegar. Y esta palabra todavía es utilizada, es muy común. La gente que vive en Sertão es llamada de gente Sertaneja o Sertanejo. Entonces, con estas condiciones climáticas, y si pensarmos que estamos hablando de Brasil, un país que está en desarrollo, tenemos sistemas políticos que perpetuan la pobreza. Entonces, hubo muchos periodos de hambre por causa de las sequías y la gente sebría, tenía dos opciones. O nosotros migramos para otras regiones, de litoral, de grandes ciudades como São Paulo, o Rio de Janeiro, o inclusive algunas migraciones para la región de la Amazonía para trabajar en la extracción de productos en los bosques. O hay también gente que escorre, ella iría no migrar y tendría que buscar sus alimentos en los bosques secos. Hay toda una cultura de gente que hace alimentos con plantas en los bosques secos como dulces de cactus. Hay también los animales, claro, los más comunes. Se hace harina con semillas y leguminosas. Es un trabajo muy, muy laborioso, muy difícil, pero es como hay aquí en España, los alimentos de guerra. La gente en situaciones de pobreza tendría que buscar recursos que nosotros conocemos muy bien como las recetas con panes y otras cosas para lo que se pasaba en esta región. Hablando también de un poco de la vista sociológico, hay un tipo de oficio muy común en esta región que son los vaqueros o vaqueros aquí. Es como los cowboys de Estados Unidos. Son personas que trabajan en el campo, trabajan en la ganadería. Tienen este traje muy típico, hecho de cuero de cabra o a veces también de cuero de otros animales como un tipo de ciervos que existían en la región. Y estos tipos de hombres trabajaban en la ganadería, pero el ganado no era suyo, era de otros grandes granjeros y recibían para su salario apenas una parte del ganado. La gente decía que los vaqueros iban a desaparecer con la modernidad, con la internet, con la urbanización, pero lo que vemos hoy en día es una convivencia del oficio de vaqueros con otros oficios como de profesor, de albañí. Entonces, no ha desaparecido, ha sido modernizado. Una otra consecuencia muy típica de la pobreza en la región, de las sequías, era lo que nosotros llamamos en Brasil de cangaceiros. Era el fenómeno de bandidaje rural. Son personas que se veían enfadadas de la situación de la pobreza y decidían ser bandidos. Ellos hacían sus principales crímenes eran robos de los grandes granjeros, hacían también tortura y asesinato de los policías, de otros enemigos suyos. Miren también que hay un traje típico para sobrevivir en los bosques secos, también de cuero. Desafortunadamente también hacían violación de las mujeres, incluso de las mujeres que hacían parte de las bandas, con excepción de esta señora aquí, María Bonita, que era la novia del jefe de la banda. Entonces, tenía una vida un poco mejor que las otras. Pero esto ha desaparecido, es claro. Puedes decir una cosa que es una tontería. En Brasil, hubo un reality show, no sé si tiene aquí muchos también, y una chica que había ganado ese reality show utilizaba también ese tipo de gorra, haciendo como que un recuerdo de esta gente. Porque, aunque sean bandidos, la gente tiene el siguiente pensamiento sobre ellos. Eran personas fuertes que estaban luchando para sobrevivir. Era la manera que encontraban para sobrevivir. Entonces, es como que hoy en día ha cambiado su significado. La gente, algunas personas nos veían como una, no con personas buenas, pero con resistencia fuerte, como una lucha contra el Estado. Por último, otra consecuencia muy típica también de la situación de pobreza eran los beatos. Gente que decían hacer milagros, gente que decían ver Jesús, la Virgen María, hubo muchos, muchos, mil milagros, es infinito, una cantidad de beatos que había en esta región del Brasil. Los más conocidos son Antonio Conselheiro, que ha fundado, creado una comunidad autosostenible, donde trabajaba, no era necesario pagar impuestos para el gobierno, pero es lógico que el Estado y la Iglesia no les gustaban estas cosas. Entonces, hubo una guerra llamada Guerra de Canudos para destruir esta comunidad de este señor, Antonio Conselheiro, y su comunidad han ganado dos conflitos y apenas el tercer conflito es perdido contra el resto brasileño. Y otro beato muy, muy, muy conocido de Brasil es Padre Cícero. En Brasil llamamos los curas de Padre. Entonces, Padre Cícero, junto con esta señora, María de Araújo, hacía milagros, María de Araújo decía que la hostia se transformaba en sangre, en su boca, decía que había a Jesús Cristo, pero Padre Cícero fue excomungado por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica ha dicho que Dios no podría salir de la Europa para hacer milagros con la gente tonta e ignorante de esta etapa. Bueno, ahora voy a empezar a hablar de la región donde yo he estudiado, donde yo he hecho mi investigación y doctorado, que es este Parque Nacional llamado Parque Nacional de Catimbal, que fue creado por un decreto en 2002. Y, pues mire, en Brasil tenemos una situación muy típica, desafortunadamente, tenemos los parques de papel, parques de papel, parques que no existen, están apenas en el decreto. El decreto dice que no se puede tener nadie viviendo en su interior. Pues mira la cantidad de comunidades rurales que hay en el interior del Parque Nacional de Catimbal, mire que esta comunidad, voy a hablar un poco de ella, que no sé como a comprar. Facina Porto Seguro, voy a hablar un poco de ella, que está abandonada ahora. Y también, al sur del Parque Nacional de Catimbal, hay una tierra indígena, que fue creada en los años de 1990, pero hay todavía un conflicto que voy a explicar por mí. Este parque tiene una heterogeneidad muy, muy grande. En su interior hay una variación gradiente de pluviosidad. Estamos hablando, sí, de un bosque seco, pero un bosque seco que tiene diferencias de lluvias en su interior. La río norte tiene muy, muy poca lluvia, la río más al sur tiene más lluvias. Entonces, era esperado que nosotros teníamos espécies muy adaptadas a este tipo de clima. Hay una diversidad muy, muy grande con más de 600 espécies de plantas fanerógamas. Una riqueza muy grande de espécies de leguminosas, también de las familias malvácea, asterácea, con volvulácea. Y, en general, las espécies más abundantes también son espécies de la familia fabácea. Y aquí hay una espécie herbácea que también transforma un cambio mágico en caatinga. Las espécies herbáceas desaparecen en el periodo seco y basta que tenga una lluvia muy, muy pequeña que ya empiezan a crecer, a florecer. Tenemos aquí una flor de passiflora, que creo que es una fruta que no es muy conocida aquí en España, porque es muy, muy cara aquí todavía, que es maracujá, no sé si conoce. Y hay también los cátos, las familiares que son muy conocidas, que tienen frutos que se parecen con la pitaia, pero que la gente no conoce mucho todavía. La gente en el interior de parte nacional de Catimbau pide en especial de la agricultura y de la creación de cabras, plantan maíz, frijoles, hortalizas como calabazas, también algunas frutas, pero lo principal es la creación de cabras. Entonces, por causa de estas actividades, la gente suele construir balas para delimitar sus áreas de creación de cabras y de sus áreas de plantillo de agrícolas. Pero otra actividad muy común también es la artesanía. Hay artesanos en la región que hacen verdaderas obras de arte con madera de una planta de la región y han quedado muy conocidos. Hay muchos vídeos en YouTube que vosotros podéis encontrar son muy comunes sus obras de arte estar en férias o también en telenovelas brasileñas. Entonces, hay gente que está empezando a ser muy conocida por sus obras de arte que está con madera en la región. Pero, sin embargo, es una región muy muy pobre y que muchas familias dependen de ayuda de la gobierno federal, de una renta que es muy similar a lo que existe aquí en España, que es la renta mínima universal, que son familias muy pobres que dependen de la ayuda de la gobierno. Hay también familias que son completamente dependentes de sus mayores, de las pensiones, de los obelados. Y hay una ONG en la región creada por esta señora, que es una millonaria. Esta ONG se llama Amigos del Bem, o Amigos del Bem. Y empezaron a ser muy conocidos en Brasil, porque hay presentadores de TV que van a esta región, hay cantantes, hay personas que hacen muchas donaciones. Entonces, esta ONG tiene educación para los niños, cursos profesionalizantes, tiene también producción de anacardos, de dulces, frutos, de frutas de la región. Han creado un turismo de gente que quiere ir a la región hacer donaciones personalmente, para subir fotos en redes sociales. Pero hay también algo muy raro. Nosotros hemos estado haciendo investigación en la región por tres años y nunca hemos conseguido autorización para conocer la ONG. algunas personas que han trabajado en la ONG dicen que no se recibe salario para trabajar allí y que las condiciones no son muy buenas. Entonces, es algo bueno, pero también puede ser algo que necesita esclarecer un poco lo que se pasa. Porque hay tanta gente millonaria sin donaciones y hay tanta gente pobre todavía. como no podría ser distinto de otros sitios de desertón de Catiga, había un beato, una persona que decía hablar con Jesús, que la gente lo llamaba de mi rey, es como mi rey en español, porque él ha dicho que era inmortal, pero ha falecido en 1999. Pero algunas personas dijeron que mi rey está vivo, que ha reencarnado en otro niño, es algo de la creencia de la gente, y mi rey tenía también una comunidad autosostenible, que era aquella que yo apuntei, llamada Fazenda Porto Seguro, pero ahora después que mi rey no está más vivo, la gente empezó a abandonar esta comunidad. Como yo he dicho, hay al sur del Parque Nacional de Catimbau, una tierra indígena, Capinamá, pero también dentro del Parque Nacional de Catimbau, hay gente que dice que es pueblo indígena, que no van a salir del interior del parque, esto crea que hay un poco de conflicto con las instituciones de fiscalización, que no van a salir dali, que también son indígenas y que las tierras es puro. Ahora voy a empezar a hablar un poco de cómo yo he estudiado el uso de madera y el sarayón. Me apreço de ella. Para estudiar el uso de lenha en la R11, nosotros hemos utilizado la técnica llamada de evaluación del peso, como esta. El resto de familia, nosotros íbamos hasta su cocina y me enseñaba la cantidad de lenha que su familia necesita para cocinar por un día. Entonces, yo pensaba, avaliaba, evaluaba su peso y había conmigo también un señor indicado por personas en la comunidad que fue indicado como un señor que tenía un gran conocimiento sobre los árboles, las especies utilizadas como lenha o para madeira como construcción. Entonces, era ese señor que merecía la especie tal, esta es tal especie, para identificar las especies en la leña y también en las balas, como voy mostrar ahora, era ese señor que estaba junto con nosotros para decir a qué especie era cada una de estas maderas. Entonces, ya para estudiar el uso de madera como construcción, nosotros estudiamos el uso de madera para construcción de balas y utilizamos la técnica llamada de inventario de cintos, que es medir el volumen de madera y las balas, pero, claro, yo no tuve como medir todas las maderas, porque hay balas que son kilómetros, casi 1 kilómetro, o 2 kilómetros o más, entonces, era apenas una amuestra, que este señor decía cuál era las espécies de cada madera. Al final, nosotros también hicimos algunas entrevistas para preguntar a gente cuánto tiempo duran las maderas y las balas, pero las maderas apenas, las espécies más importantes, más utilizadas. Al final, nosotros fuimos a los bosques recolectar para identificar desde el punto de vista botánico las espécies que son utilizadas. Bueno, y con respecto a los datos ecológicos, nosotros trabajamos con dos conjuntos de datos. Tenemos los datos del PELD, que es un grupo de ecólogos que está haciendo investigación de larga duración en esta región, entonces, tenemos amuestras de la vegetación en distintas regiones del parque, miren que hay algunas amuestras en las regiones más al sur, donde hay más lluvias y otras amuestras más al norte, donde hay más barra pluviosidad. Además, tenemos también nuestro grupo de investigación también hizo algunos amuestras de la vegetación para buscar sitios donde la red decía. Miren, nosotros recolecamos lenha aquí o buscamos madera para construcción de balas aquí. Entonces, en general, son sitios indicados por la gente y la comunidad. voy a explicar de manera muy sencilla como hice la análisis de datos, ya que no es mi objetivo hablar tanto de estatística que no quiero enfadar vosotros. Bien, hay momentos que yo voy a hablar, por ejemplo, uso de leña y estaré hablando de qué especies la gente utiliza, cómo la gente recolecta leña, otras veces voy a hablar de madera para construcción de vallas y hablar de qué especies la gente utiliza, cómo la gente recolecta madera para vallas, pero en general voy a hablar de uso de madera para estudiar el efecto de madera sobre la biodiversidad. ¿Por qué? Porque en las regiones donde hay más uso de madera para leña también son las regiones donde hay más uso de madera para construcción de vallas. Entonces había una correlación entre las dos cosas. Entonces nosotros creamos una medida para estudiar cómo medir el efecto del uso de madera que era la siguiente manera uso total de madera en cada una de las comunidades como era uso de leña en peso uso de madera que el el efecto de la biodiversidad sobre la biodiversidad y utilizamos datos del sitio web de CLI. Y los datos ecológicos que nosotros utilizamos son la biodiversidad con la riqueza de especies, el número de especies abundantes, el número de especies dominantes, la equidad y también la abundancia total de especies que son frecuentes. O sea, las especies que ocurren más o menos acima de 50% de las amuestras de la vegetación. Nosotros hemos encontrado 31 especies de plantas utilizadas como leña y la gente en general recolecta leña en los sitios cerca de sus comunidades, de sus calças. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de recolectar leña con la gente y muchas veces la persona que recolectaría es una señora, ya mayor, y no puede caminar tanto para recolectar algo para cocinar. En general, las especies más utilizadas son estas, que tienen carros uniformes, sin engalhe al y estro, ponen señalas, piramidales. Esas ponen señalas, piramidales es tan común que su nombre popular es cartingera, de la región de cartinga, y también pica bien estipularse. Todas estas cuatro especies son especies que son muy abundantes en la región, o sea, la gente recolecta para la lena especies que son abundantes y cerca de sus casas. Yo escorri para hablar de para hablar para discutir uso de lenha como madeira, perdón, uso de madeira como lenha, uso de madeira para construcción de balas, una teoria llamada teoria socioecológica de la maximización de Albuquerque y colaboradores de 2020 quiere decir lo siguiente, que la gente genera elige para utilizar especies que traigan los mejores beneficios de acuerdo con muchas características, características como abundancia o la eficiencia de la especie por ejemplo, si yo estuviera estudiando plantas medicinales, yo esperaba que la gente elegisse especies que sean eficientes, que funcionen para aquella enfermedad, ya para uso de madeira como lenha, las especies que son abundantes, eso es muy claro, también especies que tengan una calidad más o menos buena como combustible, entonces yo me preguntaba por que la gente quiere recolectar lenha apenas en las regiones más cercas de sus casas o también apenas las especies más abundantes, lo que pasa, parece que cualquier cosa sirve, lo que pasa es que las características que definen una madeira como siendo buena para lenha, son características que pueden ser encontradas en muchas especies, como por ejemplo, tener llamas duraderas, ser fácil de encender, fácil de recolectar, entonces si estas características están en muchas especies, yo no voy caminar kilómetros y kilómetros para escorrer con alguna madeira que tenga llamas más, más duraderas, yo quiero lo que tenga. Además, las características que suelen ser negativas, como por ejemplo, plantas que producen demasiadas sinistras, o plantas que tienen un olor desagradable como lenha, no son características tan frecuentes, entonces hace sentido que la gente quiera buscar las especies que tengan más cantidad, es lo más lógico. Sin embargo, para el curso de madera para construcción de balas, tenemos una situación distinta. La gente parece tener especies que son preferidas. La gente muchas veces corre un coche o una moto para ir buscar madera para construir balas. Y hay cinco especies que son muy preferidas. Dos de estas espécies son abundantes, pero tenemos tres espécies que tenemos problemas. Por ejemplo, esta espécie poepidia próstera no la encontramos en el bosque. Encontramos apenas un individuo en una casa, una espécie cultivada, y esta última espécie unas flores rojas, para pitadena zenzner, llamada en área rínea de angico, es una espécie que es amenazada en toda el área rínea de catinga, incluso en parte nacional de catinga, es una espécie muy rara, y la otra espécie que es utilizada es una espécie de basura, que es cultivada para alimentar las cabras, entonces son tres espécies que son problemáticas, que son amenazadas o una espécie que es invasora. Entonces, claro, desde la teoría socioecológica de la maximización, tenemos otra característica para el uso de madera para construcción de valla. La gente no quere apenas espécies que son abundantes, quere las mejores espécies, las espécies que sean más eficientes, que calidad. Por ejemplo, en las entrevistas, algunas personas me han dicho, bueno, yo elegí esta espécie porque esta madera pasa 20, 30, 40 años y yo nunca tendré el trabajo de recolectar otra vez. Entonces, es un padrón muy distinto de lo que pasa con el uso de madera para além. A gente quiere la calidad de la madera. otra cosa que ha pasado y nosotros empezamos a pensar es si encontramos en las balas espécies que ya son raras en el ambiente, tal vez las balas sea un retrato más o menos del ambiente del pasado. Entonces, yo he buscado un manuscrito de un botánico llamado Freire Alemán que hizo excursiones en el reino de la Caatinga en el siglo XIX y ya Freire Alemán ya decía esto, que había uso de la madera para fixación de balas que podría ser malo para los ecosistemas que no sería una cosa buena y lo que el alemán dijo. En el sexto, las balas son hechas apenas de morones que son los truencos muy gruesos. Algunas de las balas son hechas apenas de arueira. Arueira es una espécie que ahora es una espécie muy amenazada en Brasil. Entonces, el urso ya empezó en el siglo XIX a ser muy muy destruído. Malo para uso para la construcción de balas. Otra citación que alemán ha dicho hay en los bosques muchos paus d'arco roxo y adico también de especies muy típicas de catinga pero apenas de tronco delgado porque todos los árboles con troncos gruesos han sido talhados. O sea, ya en el siglo XIX de botánico decía que el uso de madera para construcción de balas podría ser algo que tendría un efecto negativo sobre el ambiente. Ahora, con respecto al efecto del uso de madera en general sobre la biodiversidad, nosotros encontramos que el uso de madera aumenta la equidad en los bosques secos, pero lo que afecta la riqueza de especies es la pluviosidad. Sin embargo, no encontramos ningún efecto sobre otras medidas de biodiversidad ni tampoco sobre la abundancia total o la abundancia de las especies que son frecuentes en paisaje. Algunos ecólogos empezaron a comprender el uso de madera, aunque sea un uso de madera en comunidades tradicionales, algo que se parece muy pequeño, empezaron a llamar este tipo de uso distúrbio. Entonces, si es un distúrbio, en general, suele tener un efecto negativo sobre el ambiente, las relaciones entre distúrbio y biodiversidad ya son muy bien estudiadas en ecología, hay una revisión sistemática de estos investigadores que han encontrado todavía que han encontrado las relaciones entre distúrbios que sean distúrbios naturales o distúrbios antrópicos son relaciones muy difíciles porque hay relaciones que son negativas, hay estudios que encuentran relaciones positivas o hay también estudios que encuentran una relación en forma de letra U que es muy típico de la hipótesis del distúrbio intermediario muy conocida en ecología y nosotros empezamos a pensar como el uso de madera puede afectar la equidad de los bosques secos y nosotros creamos una hipótesis para intentar explicar esto y es lo siguiente la primera posibilidad es que la gente sea buscar las espécies preferidas como se pasa con el uso de madera para construcción de vallas y así por preferir algunas espécies tal vez estas espécies disminuyan su abundancia y al final disminuyan la riqueza de espécies y el ambiente otra posibilidad es que la gente quiera buscar las espécies que son más abundantes como vimos para el uso de madera como lenha pero si utilizamos lenha todos los días todos es posible que al largo del tiempo ocurra una disminución de abundancia de las espécies más abundantes y al final tenemos ahora más espacio y ambiente para que haya una proliferación de otras espécies y así un ambiente que tenga más equidad de la biodiversidad por fin sobre el efecto de la pluviosidad de la riqueza de espécies esto ya es también muy conocido y hay una hipótesis llamada de hipótesis de la tolerancia a la sequía conforme esta hipótesis el efecto de la riqueza de la pluviosidad de la riqueza de espécies es de la seguinte manera hay pocas espécies que tienen una tolerancia muy grande a la sequía a la disponibilidad hídrica pero cuando tenemos gradiente de pluviosidad y hay sítios con más disponibilidad hídrica ahora tenemos otras espécies una mayor riqueza de espécies porque hay incorporan esas espécies que tienen ahora una menor tolerancia a la sequía si llegamos a sítios con gran disponibilidad hídrica ahora si tenemos muchas más espécies porque incorporamos espécies que no resisten a la sequía espécies que apenas consiguen vivir en ambiente con mucha pluviosidad y otra cosa es porque las espécies que son más abundantes en ambiente parecem no ser afectadas por el uso de madeira lo que pasa es que tal vez yo ya estudiado un ambiente que ya tiene mucho distúrbio que ya es muy afectado por las personas que recolectan lenha o madeira para construcción de balas accesibles por ejemplo hace mucho tiempo entonces es posible que las espécies que son más abundantes son espécies que son adaptadas a esta situación son espécies que usted se puede cortar y empieza a rebrotar otra vez por ejemplo hay un estudio de experimentar en situ en la región de los bosques que ha demostrado que después de lo corte de la vegetación hay una proliferación de esta espécie por ejemplo que apoya en las piramidales que yo he dicho que la gente la llama de carcinguera porque es muy común que es una espécie que es resistente a la sequía es resistente al corte y también es una espécie que es muy competidora con las otras espécies que consigue crecer y ocupar el espacio entonces probablemente ya estamos hablando de un ambiente que ya es muy impactado entonces tal vez por eso yo no conseguí encontrar muchos efectos en el uso de madera sobre la biodiversidad porque ya tenemos un ambiente que ya es impactado por las personas yo gustaría de finalizar esta presentación esta charla con una citación de esta mujer que es una indígena y que quiere ser parlamentar en Brasil y que ha dicho estas citaciones muy muy interesantes el mundo observa a la Amazonía por satélite y solo consigue ver el verde y los ríos pero no consigue ver las personas que viven allí para proteger los árboles y los ríos es necesario cuidar de las personas que protegen los árboles y los ríos entonces muchas gracias a todas vosotras por la paciencia de escuchar muchas gracias una pregunta si hay alguien online también que quiere preguntar por favor si yo quiero preguntar una cosa Pablo que comentas un poco de precipitación en un parque nacional si también hay variabilidad en el uso por parte de las comunidades locales de las especies más importantes que se usan lo que yo he visto es por ejemplo como yo hablé para uso como leña si las comunidades que están al sur suelen recolectar las especies que existen más al sur pero las especies dominantes en paisaje son las mismas estas que yo he mostrado enseñado las leguminosas pero para uso como construcción de bares yo he visto esto es muy distinto lo que se pasa en cada en cada comunidad rural claro que hay especies que son comunes pero la gente utiliza especies distintas hay especies que yo encuentro en 90% de las bares de una comunidad y cuando llego a otra no la encuentro ninguna ¿qué pasa para eso? en la parte de las bares no he intentado que las personas tengan bares vivas hay algunas personas que tienen bares pero con especies endémicas o solamente con especies introducidas desafortunadamente la gente prefere como bares vivas las especies introducidas porque son especies que crecen muy rápido desafortunadamente hay una leguminosa y hay también una euphorbiace que también crece rápido pero es muy difícil tener una bares con especies nativas la gente no utiliza yo soy dominicana y nosotros tenemos con especies pandémicas y nativas en las bares ha sido difícil pero se ha conseguido otra pregunta han encontrado que las especies introducidas producen porque mencionaste en la selección para cocinar de la madera mucha ceniza pero la parte la parte de producción de humo toman eso en cuenta las personas para seleccionar la madera no ¿No me ha quedado muy claro? Cuando cuantificáis el efecto del uso de la madera, tanto para leña como para vallas, he entendido que para leña pesaba el consumo diario de cada hogar, pero para vallas, ¿cómo cuantificabais el consumo? Sí, porque yo he metido el volumen y he trabajado para estimar el efecto de la vegetación. He estudiado apenas las especies más abundantes porque el caso todo el uso eran apenas pocas especies, entonces yo llegaba a entrevistas con las personas para saber cuánto tiempo dura, pasa esta especie, entonces hacía una división. Si encontraron un volumen X de esta especie, dividía por el tiempo que esta especie dura y más, ¿cuál es el consumo diario anual? Sí, cuando la gente seleccionaba las especies que recogía, no se preguntaban si había mucho, si había poco, te decían algo, si les preocupaba o simplemente cogían sin preguntarse por el futuro de esas especies. Si ellos, cuando tú les preguntabas sobre lo que recogían, sobre lo que no recogían, por todos estos datos que has comentado del botánico, si eso era una preocupación del botánico o si la gente sí tenía alguna preocupación por el cambio en la abundancia de algunas especies. Entiendo que era con la leña, no, porque ya no se había explicado, no les preocupaba a lo más mínimo porque no observaban ningún cambio. Pero en las otras especies de vallas se decían que, bueno, si las encontraban, las cogían y que lo que querían era su valla, no sé cómo decirlo. Es una pregunta difícil porque muchas veces la gente no se preocupa con esto, no se preocupa en verdad con esto. Hay algunas personas que decían que creo que esta especie va a acabar porque la gente ha utilizado demasiado. Yo creo que la planta tal va a acabar porque la gente está utilizando demasiado. Yo también no expliqué aquí, pero una de las comunidades indígenas de donde yo empecé a estudiar, la gente desistió del estudio, entonces no he trabajado con sus datos, porque creo que los indígenas tienen más consciencia de las consecuencias. Entonces, pero por ser un parque, aunque sea un parque de papel, la gente tenía un poco de miedo que yo fuera de una fiscalización ambiental, que esos datos estarían en la internet, por ejemplo. Entonces, los indígenas yo creo que tenían más una concientización ambiental, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero preguntar otra cosa. Nos has comentado que hay unas especies que se utilizaban mucho como madera para hacer artesanías. Entonces, esas especies has estudiado de alguna correlación si son las mismas especies que las que se utilizan para hacer vallas. Pues imagino que para leñas se usan cualquier cosa. Eso es lo que siempre pasa en todos lados, en la Amazonía igual. Hay especies que tienen más calidad y otras que tienen menos. Pero uno coge lo que tiene más a mano. No se va a andar tres kilómetros para traerse un tronco bueno que te dura una hora más. Bueno, no era mi objetivo estudiar el uso de madera como artesanía. Incluso no tuve como estudiar esto porque también un doutorado es de apenas cuatro años y yo pasé dos años estudiando lenha y varias, pero es apenas una especie para artesanía. La gente está usando demasiado una especie. Entonces, es una especie que es encontrada así, se puede encontrar, pero yo imagino que va a ser amenazada así. Porque ya hay gente que, ellos pasan a otras personas para ir a buscar un coche en regiones más lejos. Yo creo que va a ser algo que va, que esa especie va a ser amenazada así. Porque está usando apenas una especie que tiene una madera que hace, una artesanía muy bonita, perfecta, pero donde se quita y no se pone una hora para acabar. Yo tenía otra pregunta con respecto a las comunidades que viven en el parque, y diríamos, la zona de relación entre las comunidades indígenas y las otras comunidades. ¿Hay mezcla entre las comunidades? ¿Hay gente que se siente indígena, pero por otro lado provienen también de familias no indígenas? ¿Cómo es esa situación, diríamos, sociológica? Bueno, yo no soy antropólogo, yo he estudiado bastante eso también, pero es algo muy, muy complicado. Porque hay gente, hay comunidades que, yo no sé, es muy difícil decir lo que es un indígena. Hay comunidades que llegan a una casa y dicen, yo soy indígena, y hay otras comunidades, y hay en la misma comunidad gente, yo no soy indígena. Y hay personas que dicen, ella no es indígena. Entonces, lo que pasa en esta región del norte de Brasil es un fenómeno de que los indígenas están resgatando su identidad. Entonces, incluso gente que no vive como indígena, que no tiene la religión indígena, ha empezado a tener, a resgatar su religión, porque los indígenas, distintos indígenas del nordeste, se encuentran, hacen rituales juntos. Entonces, hay un esforzo de resgatar la identidad indígena. Entonces, pero es muy difícil para yo, como pesquisadora, si es indígena o no es indígena. Son gente que está buscando, rescatando su identidad otra vez. Pero tú sí ves, por lo que nos comentas, una asociación entre ese sentimiento indígena y el mayor cuidado de la tierra, por lo que nos has dicho. Sí, sí, pero aunque tengan así, las indígenas también necesitan de la tierra para cocinar, necesitan de madera para la construcción de balas, pero yo creo que esta conscientización es distinta de la gente que no es indígena. Tienen un sentimiento de que tenemos que cuidar de la naturaleza, aunque no quieran el parque, porque el parque de río, y todos que salen de aquí, no pueden vivir gente aquí. Ellos quieren quedar en el parque, pero quieren también conservar. Muchas gracias, Pablo, por la interesantísima charla y por el debate. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. A ver, he sido finalmente yo que hemos hecho. Vale, muchas gracias. Gracias.